Conoce las beneficiosas propiedades del kiwi. Los kiwis son una de las frutas más conocidas y consumidas. Son frutos ovalados con una piel marrón y en su interior contienen una pulpa de un color verde muy vivo en la que se identifican las semillas negras. El sabor del kiwi puede ser ligeramente ácido si no está totalmente maduro. Los kiwis crecen en racimos en unas plantas trepadoras adaptadas a climas templados. Gracias a su alto contenido en vitamina C, el kiwi favorece la formación de colágeno, fortalece nuestro sistema inmunológico, evita la anemia ferropénica ya que favorece la absorción del hierro. También es muy interesante consumir kiwi para personas con obesidad o sobrepeso que quieren adelgazar y perder peso llevando una dieta equilibrada. Ya lo sabes, incluye esta fruta como parte de tus alimentos. Seguimos con más del T10. ¡Gracias!